Música Veracruz fue fundada por Hernán Cortés el 22 de abril de 1519 con el nombre de Villa Rica de la Veracruz. De la Ciudadela Amurallada hoy solo quedan las huellas del Baluarte de Santiago y de San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa es el nombre de la pequeña isla donde se asienta la antigua fortaleza que se comenzó a construir en abril de 1519 por los españoles al mando de Hernán Cortés. Música Desde su apertura en 1808 el café de la parroquia sirve el típico café lechero con su correspondiente bomba. Música Veracruz es popular por su carnaval. Tiene zonas turísticas, museos, centros arqueológicos y se da una mezcla de arquitectura moderna y colonial que junto con un clima templado hacen de Veracruz una de las zonas más turísticas de México. Música La plaza de armas conocida como el Zócalo es uno de los lugares más alegres y vivos de Veracruz. Música Los portales que rodean el Zócalo dan un aire de pueblo que recuerdan a las plazas mayores de muchos pueblos de España. Música La construcción comenzó en el siglo XVII. Música Por cualquier lugar de Veracruz se puede escuchar animada música, pero es en los portales donde se escuchan los mariachis, los tríos y los tradicionales sones jarochos. Música El edificio más emblemático de la plaza de armas es el Palacio Municipal. Edificación que corresponde al siglo XVII y sede original de la Casa de Cabildo. Se comenzó a construir en un terreno otorgado por el virrey Luis de Velasco en 1609 y su construcción finalizó en 1627. Música La fachada está compuesta por arcos de medio punto y un balcón superior. La parte baja forma portal. En el año 1758 se le anexa una torre con reloj. Música 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 En la Plaza de la República, un terreno ganado al mar a comienzos del siglo XX, están una serie de edificios singulares como la antigua aduana marítima, el edificio de correos, el faro Benito Juárez, la antigua estación de ferrocarril y el registro civil, donde se encuentra la primera acta de nacimiento. Música Al sur de la ciudad de Veracruz y en la desembocadura del río Jamapa, se encuentra Boca del Río, en la zona que en 1518 los españoles llamaron Río Banderas. Música Hasta aquí nuestro paso por la ciudad de Veracruz, una ciudad para no perdérsela. Música Música